buenos días buenos días aquí estamos la mañana de hoy como dice nuestra primera nuestra primera mañana aquí en los eeuu estamos en jackson mississippi y tenemos parte del grupo aquí desayunando todo a la prisa muchos regaños si yo conquistamos 710 millas el día de ayer y esperamos que hoy podamos correr por lo menos me conformo con 800 millas así que vamos a ver si compramos son aproximadamente las 7 y 20 de la mañana a las ocho en punto tenemos que salir pues el plan era salir a las siete y media pero donald tuvo que ir hasta las tres de la mañana así que hoy vamos a conocer el grupo de donald ya conoce el grupo mío los que representan a costa rica representan a panamá puerto rico y gente de aquí de eeuu entonces vamos a conocer el grupo de donald hoy y vamos a decirles dónde somos todos y cuando lleguemos a mover que va a estar el grupo completo gente de california de arizona y todas esas cosas así que hoy va a ser un buen día día de conducir vamos a ver qué le grabamos para ustedes para que se entretengan en el segundo vídeo de la aventura puerto rico amo amo bueno y las rutinas de la mañana montar las maletas en los carros por la noche sacarla por la mañana montarla esto es el lío ya estamos casi listos faltan los muchachos de panamá los co-pilotos que no han bajado todavía si no bajan en los próximos tres minutos tienen que pedir un uber nosotros estamos red y en el grinch ya jose está casi listo a josé y vamos a comenzar vamos a llenar los tanques de gasolina vamos a ver cómo amaneció el grinch de gasolina vamos a ver o un poquito menos de medio tanque vamos a llenarlo ya sabe que son como 45 dólares más o menos y comenzamos el día de hoy bueno yo espero que se nos arregle el clima y vamos ahora mismo la primera parada racetrack 259 el galón 275 en diésel vamos a llenar el tanque y yo el tanque mío está lleno así que no tengo que preocupar mucho llenamos el tanque de grinch y continuamos bueno aquí estamos echando gasolina y aparece un gringo y me dice oye qué altura tiene tu jeep le 4.5 que me dice tú necesitas 6 en tan loco yo necesito lo que tengo puesto el grinch está muy bien así así que déjelo quieto 38 11 38 11 se llevó el grinch y nos vamos bueno y llegamos aquí donde donald por fin andaba perdido dicen perdido yo lo estaba esperando a usted estamos bien ya estamos casi todo el grupo entonces vamos a compartir los radio y nos vamos tenemos aquí a vinagre vinagre y no me ha aparecido vinagre por ningún lado y ahí le están haciendo a donald la entrega de su vaso desde panamá y con su nombre y todo papá ahora que lo voy a llenar de algo y aquí encontramos por qué tenemos el tránsito miren para allá ave maría qué pelotas y dente se tró bueno ese por poco me traga con la boca de abierta seguimos por aquí para abajo estamos en mississippi gente buscando la frontera para entrar a la luciana luciana y mi garaje preferido mira lo hay los bueno estoy para que sepan ahora mismo la próxima salida esto es una recta y la próxima salida es a 341 millas estamos hablando de tres veces y medio puerto rico pero puedes imaginar a la gente que conoce puerto rico de esquina esquina o menos tres veces un poquito menos de tres veces y medio como tres veces y un poquito más de un puerto así que se pueden imaginar la gente que estamos claro hay una curva que otra pero no tenemos que salirnos durante 340 millas acabo de pasar uno que seguimos por ahí para abajo vamos a 75 millas en el grinch vamos gozando ave maria el mississippi river estamos en el mississippi river yo no me sé la canción pero sé que hay una pero qué bonito se ve vamos a ver si le puedo pasar este camino a ver dale clinch mira qué cosa linda gente estas son las cosas bonitas y espectaculares que vemos nosotros llegamos a luciana welcome to luciana se acabó mississippi y es otro estado más que acabamos de conquistar llevamos florida alabama mississippi y estamos nuestro cuarto estado luciana con un estado del paris y la fiesta allá abajo en los shorts pero no todo un país saludos saludos gente el primer saludo para facebook de nosotros aquí estamos belisario andrés así que segundo día estamos en territorio de luciana vamos conduciendo desde las ocho y media de la mañana se nos pegó la frisa no mentira nos acostamos a las dos de la mañana a las tres de la mañana y decidimos arrancar a las ocho y con él la cosa para aquí para allá para aquí para allá somos como 12 o 13 allí se nos hizo un poco tarde salimos a las ocho y media pero vamos bien tampoco para a ver si hoy conquistamos por lo menos ochocientas nuevecientas millas vamos a ver qué pasa pero hay mucha gente me está preguntando qué pasó con el caterpillar es que le compré unas gomas nuevas y ahora es que me están llegando mira mira las gomas nuevas del caterpillar un camión para cuatro gomas una plataforma gente de 55 pies para cuatro gomas se puede imaginar el tamaño de esa goma cuando la saquen de ahí ave maria que cosa increíble seguimos nosotros por aquí para abajo por luciana pero en esta gente yo voy casi iba a 90 millas casi va a 90 millas y este que me va a pasar hijo de la gran yegua me llevaba pero al palo mira mira como el tipo va ese camión va a 100 millas por hora ave maría purísima pero qué prisa me quería comer el compel bueno estamos viendo aquí la ciudad de luciana aquí al final y ahí tenemos al black widow hablando de que se va a comer un pique que el vinagre que no sé qué estamos bien entretenidos con los radios todos los que tienen sus radios estamos súper comunicados gente la chulería estamos pensando que te comerías si nosotros tuviéramos la oportunidad de comernos algo ahora mismo que nosotros pediríamos de comer porque en estos viajes lo que uno come son chucherías de garaje de gasolina y prácticamente una vez al día comer bien yo dije que me comería una bandeja paisa lo mismo lo mismo dijo lo mismo dijo todo el tono fue el de la idea para que después no digan agua y tú no fuiste de la idea donde yo le dije que comía tanto pero dijeron que se comiera bandeja paisa yo también me la como edwin también otros mencionaron y que chuleta con arroz y un huevo encima caballo y no sé qué más de cosas dijeron por ahí verdad pero estoy de 72 onzas ahí en big texas donde celebramos los 100 mil suscriptores ahí yo creo con la ley lleguemos porque no me lo como de 72 pero por lo menos de 26 onzas me lo voy a echar así que estamos entretenidos muy chévere el viaje y hablando de comida como siempre bueno y llegó la hora de repartir los regalitos y las cositas para los choferes adelante que fueron los que se apuntaron en el waldis en off road toys experience así que vamos a empezar a sacar las cositas y a repartir se van se va y por otro lado de hecho y el próximo de texas exactamente vamos a abrir este vultito y sacamos lo que tenemos ahí también vamos sacando todas las camisas y los abrigos la gorra y un montón de cosas que nos mandaron los aspeciadores de este evento gracias a la gente de crown a la gente de adams dry shaft nitro gear terra flex quién más adams dry shaft brown automotive fuel off road kmc blue shark flash shine y siguen apareciendo más porque ahora están llamando que quieren ser parte de estos eventos así que esto se pone bueno julio julio no dice crisis crisis Ok, de las redes tengo negra, Rosendo, Florida, tengo blanca, eso es para el copo. Bueno, y llego la hora de desayunar y nos vamos a comer un Subwayzazo, yo me voy con uno de 12 porque estoy a dieta. Dímelo, dímelo, vas a desayunar, todavía no habla, no habla. Bueno, y volvimos y salimos ya del garaje de gasolina y vamos a coger carretera y tenemos nuevo piloto, a Raúl O'Mila ahora es el piloto del Grinch. Así que un ratito más y seguimos cambiando para que nadie se canse. Bueno y llegamos a Texas, que bueno, ahí tenemos los muchachos que se detuvieron, se van a sacar una fotito con el letrero de Texas. Y nos vamos nosotros. Bueno y vamos a echarle otra vez un poco de gasolina al Grinch. Este come más que yo. No, gente, están todos gastando más o menos iguales. Aquí no hay que económico ni que nada, o sea, ya está bien cara en Estados Unidos, bien cara. El año pasado vamos a ver a dos diez, ahora está a dos seis nueve. Vamos a ver porque tenemos el cristal tan sucio, gente, que yo no encuentro ni 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 cómo grabarlo ustedes. Esas abejas y todo explotando ahí, a la verdad que está criminal. El bumper Motoville está de mata, de mata insectos. Vamos a, vamos a, vamos a entrevistar a alguien. Cuéntamelo, ¿cómo van? Todo, madre, todo perfecto. Todo perfecto. Estamos disfrutando. El paisaje, todo bien lindo. El paisaje con el paisaje carretera. Pero estamos disfrutando. Qué bien, qué bien. Y la máquina moviéndose súper. De show. De show. Dímelo Jaime, ¿cómo estás? Vaya, monstruo, monstruo bueno. Sí, no has sacado la cuenta de los gastos de gasolina, ¿verdad? Llevamos, llevamos ya doscientos y pico pesos. Doscientos y pico. Sí, doscientos dólares. Estamos más o menos como a mitad del camino, yo creo que ya. Pero estamos bien. Sí, no, estamos disfrutando, olvídate de eso. Sí, sí. Nosotros no vinimos a contar gastos. Nada. Nosotros vinimos a disfrutar. Eso sí. A sacarle provecho para lo que hicimos esta máquina hace como dos años atrás, ¿verdad? Por fin, vamos ahora a hacer lo que queríamos hacer. Exactamente, qué bueno que estás aquí. Bueno, vamos a preguntarle a estos muchachos que están aquí. Dímelo, dímelo, ¿vas a ver el cristal? ¿Nombre? Giovanni Aceituno. ¿De dónde, de dónde me visitan? De Maryland, venimos. Maryland, pero ¿representan qué país? Guatemala. ¡Guatemala! Salvo al Sayayin de Guatemala. Ahí está la bandera. Mira, mira la bandera ahí. Oye, voy para tu país, voy para Guatemala. Quieres la visitar, conocer tu país, hacer el video allá. Si quieres ir para allá también, algún día vamos a ir. Claro, mira, entonces vamos a disfrutar de Mojo, ¿verdad? Claro, que sí. Qué bien, qué bien. Con los mejores, con los mejores. Eso es así, qué bueno. El dueño de Sayayin, ¿quién es? ¿Nombre? Rosendo. Rosendo. Venimos de Miami. ¿De Miami? Y somos de El Salvador. ¿Cuándo se hizo Sayayin? Se hizo hace como dos semanas. ¿Dos semanas? ¿Quién? Ese que está ahí. Ese que está ahí. Ese, espérame. El pupilo, eh. La sorpresa, ya que te lo tenemos ahorita ahí. ¿Quién crees que va a ser el del proyecto grande? Oh, él es el que quiere hacer el proyecto de nosotros. Que el hombre no creyó que era regalado. De los pocos que sí entendió lo que yo dije. Oye, la verdad que tanta gente entendió que yo iba a regalar todas las cosas de allí. Pues claro, que fue claro. Yo nunca dije en esa cosa, pero eso sí. Yo, este que está aquí y Donald, vamos a montarle su Jeep. Pero no va a ser ese. ¿Verdad que no? No, pero déjame. Ese que vamos a hacer, míralo. Se va. Se vende. Vamos a enseñarse lo que lo vamos a vender. Sí. Dime, Donald, ¿qué tú hiciste con ese Jeep? Bueno, ya mucha gente de los que siguen, ya saben lo que se le hizo. Pero bueno, tiene llantas 40. Ajá. Speedlock, long arm de Ruthie. Balcon, anti rock en frente y atrás. Sí. Speedbonds, terraflex. Sí. Este, dan a 44 ultimate. Al frente, ¿verdad? No. A la parte de las 44 normal, ¿tiene candado? Sí, claro. Locker. Con Rick Knuckles de High Steel. ¡Dame María! Y varillaje de Rosti del grande. Sí. Está súper preparado. Sí. Wings de 10,000. También los Motivir Bumper en frente y atrás. Ajá. Y los Fenders. Los Fenders. Los Syskir también. También. 488. Cardan Adam Drysaf. 1350. 1350. Botella Falcon. Sí. Oye, y no sabemos cuánto. Tenemos que sentarnos a hablar primero cuánto. Sí. Sí. Se va, gente. Se va. Aquí en Estados Unidos, el que esté buscando un Jeep así de preparado, lo van a ver en los videos cómo funciona. Y una vez que se termine todo, se vende. Y también tiene el Big Rotor de Terraflex. El grande. Ajá. Sí. Los grandes y todo. Está súper preparado. Pero el hombre quiere tener una máquina, pero a otro nivel. O sea, al nivel máximo de los Jeep acá. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Así que estén bien pendientes. Cualquier persona que esté interesado en este Jeep, ¿de qué año es? 2014. 2014. 2014. Contasten a Donald para cuadrar los costos, lo que va a salir, el que lo quiera. Se le vende. Porque nosotros vamos con un proyecto ya a otro nivel. El Jeep está súper perfectamente bien y lo van a ver trabajar. Pero el hombre quiere algo más allá de lo normal. De esos Jeep que cuando la gente pasa por el lado, se ve la quija y la baba en el piso cuando está pasando. Así mismo es que... Dímelo. ¿Cómo vamos? Contento cruzando los Estados Unidos. Contentísimo. Contentísimo. Esto es una cosa increíble, ¿verdad? Es un viaje de sueño. ¿Verdad? Cuando te conocí, estábamos en aquel monte, cambiando. No puede que ver que hoy estás aquí. No, no puede. De eso va como un mes y algo menos, ¿verdad? Un mes y medio, sí. Y ni yo me lo creía. Mira, le conseguí esa máquina y está disfrutando. Y eso que todavía no he disfrutado nada. Yo lo voy a entrevistar a él cuando esto se acabe. Y ustedes van a ver lo que sale de adentro. Por eso es que la gente dice que por qué yo me desvivo tanto por este viaje. Esto es una cosa increíble. No hemos hecho nada y ya estamos disfrutando. Y ya estamos disfrutando. Exactamente. Ya lo que hemos hecho hoy vale la pena. Exacto. Así que vamos a pasar súper bien, gente. Ten pendiente de los videos. Y ustedes verán cómo esa máquina va a trabajar allá en Moab. Bueno, y vamos a ver cuánta gasolina echó el Grinch porque me tumbaron. Ok, para lo que están contando. $36.64, $36.64. Y vamos a ver si compramos una chuchería y nos vamos. Y miren qué lindo quedó el cristal, gente. Ya salimos del garaje de gasolina y vamos directo ¿a dónde? A Gas Monkey. Vamos a llevar, que yo escuché cuando Jaime dijo yo quisiera conocer a Gas Monkey. Ya conocí a Guardio Fro, que era lo más importante. Y lo segundo era Gas Monkey. Pues lo voy a llevar a Gas Monkey para que vea. Grabamos un poquito. Y seguimos. Vamos a cumplirle su segundo sueño a Jaime. Bueno y vamos a hablar de... Vamos a hablar de dos temas. Vamos a bajar el radio. ¿Está ti quieto Andrés? Bueno, tema número uno. Estaba haciendo lo posible para subirle los videos por las noches. Así subió de madrugada y él subió a las 3 de la mañana. Imagínense nosotros muertos descansados, llegar al hotel, terminar de editar, subir el video, estar pendiente. Para que ustedes se lo puedan gozar. Estoy contento porque el video tiene muchas vistas, muchos comentarios. Y si de casualidad ustedes lo comparten en Facebook, usen el link, lo ponen en Facebook y me mencionan. Para yo poder entrar en Facebook de ustedes y darle like. ¿Ok? Estamos haciendo lo posible. Así que haz de quieto Andrés. Esto es lo otro gente. Ya vieron que estamos hablando de Jeep, que estaban vendiendo y esas cosas en dos puertas. Quiero dejarles saber a toda la gente que le está gustando lo que está pasando aquí en el Wildest Offroad. Wildest Offroad Toys Experience. Primera vez, usted puede ser parte de esto. No necesita tener un Jeep de 30,000, 40,000, 50,000 dólares en equipo, ni nada. Nosotros nos contactó una persona que tenía una Gladiator con Goma 35. Donald me llamó muy preocupado que si lo podemos aceptar o no. Y yo le dije, mira, sabes que si tú quieres puedes decirle que sí. Pero ¿qué va a pasar? Que va a llegar el momento en que vamos a tener que decirle el día de hoy, pues si tú quieres entretente durante el pueblo o lo que estés haciendo, porque no vas a poder ir con nosotros. Porque el vehículo no tiene el equipo suficiente para poder entrar a la ruta que nosotros vamos a entrar. Nosotros no vamos a dejar de entrar a una ruta porque usted no tiene un equipo preparado. Todos los demás van a entrar, pero ese carro que no está preparado pues no va a poder entrar. Pero puede participar con nosotros, puede ser parte del grupo y todas las cosas. Porque esto lo vamos a estar haciendo. Queremos lograr hacerlo una vez al mes. Pero lo vamos a estar haciendo básicamente cada dos meses más o menos. Para yo poder venir a los Estados Unidos. Recuerde que yo no vivo acá. Y es un gasto y todas esas cosas. Yo venir, dejar mis cosas, tener un carro acá, pagar seguro, muchísimas cosas. Y es un dolor de cabeza verificar todos los tamaños de camiseta, mandar hacer las camisetas, mandar hacer el sticker, hablar con los auspiciadores, que nos den todas las cosas. Muchas cosas para regalarles a las personas que son los que entran a la página de Wild Design Offroad Toys Experience. Entran, dicen todo lo que tiene su vehículo. Nosotros aceptamos hacer el pago y todas esas cosas. Por eso es que se cobra este evento. Mucha gente me escribe con los vehículos que a veces yo pongo, que se van a ir, que estamos vendiendo y eso. Se sorprenden cuando uno le dice lo que el cliente está pidiendo. Recuerde que tú no puedes pretender comprar un carro de ese calibre como lo que estamos enseñando. Como hay mucha gente que me ha escrito, que me dicen que pensaban que eran 10 mil dólares, 8 mil dólares. No, eso no es así. Tienes que introducirte un poquito más en esto del offroad. Un vehículo como los que están aquí prácticamente todos tienen mínimo unos 20 mil dólares invertidos. Y vuelvo y repito, no tienes que tener un vehículo con 20 mil dólares invertidos para poder venir con nosotros. Pero si tú quieres hacer la ruta de principio a final y entrar a todos los niveles, que nosotros prácticamente el nivel que más llegamos al 7, nosotros nos tocamos el nivel 8 y 9. ¿Por qué? Porque nosotros lo que venimos es a disfrutar y así es que las personas disfruten, a que cojan miedo, a que se les raye el carro, a que se les choque y hay muchas posibilidades. En el 9 una de las posibilidades más grandes es que se exploten los cristales del carro por el lado, que se rompa la capota. En el 10 no vas a aparatar completo para poder pasar la ruta 10. Y en el 8 hay mucha probabilidad también de que le pueda romper un cristal, que pueda romper un eje, que pueda romper piezas que todavía no tengas bien preparadas. Nosotros llegamos al 7 porque el 7 mayormente es una diversión. Es difícil, pero tampoco es fácil. Es fácil, pero no es difícil lo que quiero decirle. También si el lugar tiene miedo, pues no tiene que hacerlo por obligación. Puede pasarle por el lado y hace unos días. Ustedes lo van a ver. Vamos a estar grabando bastante. Por eso tenemos aquí a Raúl que va a estar grabando. Andrés va a estar grabando. Taito también va a estar grabando. Para poder coger todos los ángulos de todos los jeeps. Son 18 jeeps que finalmente vamos a estar escambiando. 18 o 17. Que vamos a estar escambiando allá, haciendo rock crawling en MOAP. Vamos a intentar que todos salgan en el video para que ustedes lo puedan ver. No sabemos si llegamos sábado o llegamos domingo. Yo pienso que puede que llegamos sábado. Pero vamos bastante bien. Yo pienso enseñarle a todos unos tips de cómo uno usa un jeep en MOAP. Es muy diferente a otros estados de aquí de los Estados Unidos. Y muy diferente a Puerto Rico. No hay nada de fango. No resbala. La goma se adhiere mucho a la piedra. Y tienes que tener cuidado porque si le da muy brusco se puede levantar de frente. Se puede volcar. Pueden pasar muchísimas cosas. Pero si sigue las intuiciones, no va a pasar nada. Este es mi sexto año viniendo para acá y nunca ha pasado nada. Así que no creo que eso vaya a suceder. Nada, quería dejarles saber el valor del jeep. No lo sé todavía. Tenemos que hablarlo con el dueño y con Donald. Que ellos son los que saben que hay invertido ahí. Yo sé más o menos lo que está invertido ahí. Porque yo estoy cansado de vender las piezas. Pero Donald y él es el que va a poner el precio. Si alguien le interesa, se comunica con Donald. Tan pronto viremos para atrás. Él lo va a vender para hacer el jeep de su sueño. Que me va a tocar a mí y a Donald hacer ese jeep. Así que seguimos nosotros por aquí por Texas. Camino a Monkey Garage. Allá van los muchachos para allá. Mira, mira, mira. Allá vino Andrés y me puse que es zafallera. Yo no voy a bailar zafallera. No voy a bailar zafallera. Bueno, y nos indica el GPS que hay varios accidentes en la autopista. Así que tenemos que buscar opciones para ver cómo podemos evitar esos accidentes. No creo que podamos llegar a Gas Monkey. Queríamos ir al restaurante de los Stakes gigantes. Y va a estar cerrado también. Así que tenemos que conformarnos con comida de garaje de gasolina. Así que seguimos conduciendo. Bueno, estamos viendo al final allá la ciudad de Dallas. Dallas, Texas. Vamos a cruzar allá mismo. Y el grupo se dividió, gente. Nosotros no vimos la salida. Nos salimos de repente. Brincamos por el pasto. Fue ese estado chévere que lo grabaran. Y muchos se arriesgaron. Si fuera de nosotros, los otros no se arriesgaron. Así que estamos divididos, pero nos juntaremos más adelante. Y aquí estamos en la ciudad del tránsito, gente. A mí no me gusta cruzar ciudades con tanto tránsito, tanta carretera. Miren el GPS como está todo medio mundo de calle. Y las perdidas son rampantes. Así que vamos a seguir. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a buscar el sitio de comida! Llegó la hora de comer. Y por irme al baño, ahora hago el número 10. Yo era el 1. Pero así es la vida. ¿Vas a pedir picante? Vinagre. Vinagre. Bueno gente, pedimos 9 fresas de pollo para Rolomili, para mi y para Andrés. Pedimos papitas, pedimos coleslaw, pedimos arroz, pedimos unos dulces. Y echame mi fresco de dieta, ¿sabes? Así que, vamos a comer. ¿Será piqué o vinagre? Vamos a ver. Ah, y es que es. Así se hace. Así es mismo. ¿Vinagre? ¿Vinagre? ¡Vinagre! 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 Bueno gente, imagínense que yo fuera por aquí por Texas con el Grinch, pero así, ¡ay! Bueno y ahora sí que nos cogió la noche y faltan 3 horas 40 minutos para llegar a Amarillo, estamos ya buscando hotel para no tener el revoluto de anoche, el problema es que necesitamos como 14, 15 habitaciones, ese es el problema. Es un hotel con tanta habitación, así que ¿cómo lo vamos a resolver? No sabemos, pero ustedes se van a enterar más tarde. Bueno, yo creo que esta es la última hecha de gasolina del día de hoy. Vamos a llenar, el Grinch tiene todavía medio tanque, pero hay unos que están casi quedados. Y para el hotel, faltan 2 horas 16 minutos. No hay de la cara, no hay de la cara, lo que hay es la barata. Ah, pues la barata yo le he hecho, pues está bien. ¡Vale para atrás! Gente, yo cumplo mis palabras, el Black Widow y yo vamos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Se grabó y fueron 27, 49 y ahora 32, ¿qué? 32, ¿qué? 32, ¿qué? 32, ¿qué? 32, 20. 32, ¿qué? 32, ¿qué? 32, 20, 32, 20, 32, 20. Casi, 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 media hora más y llegamos al hotel. Estacionamiento con estilo se llama eso, mira eso ahí, deboja el palito. Bueno gente, y hasta aquí llegó el día de hoy y aquí sería mejor decir la noche de hoy. Un frío increíble, tenemos el nuevo abrigo de nosotros puesto ya, otro más, porque sé que mañana va a amanecer a doble abrigo. Venía durmiendo, son las una y media de la mañana. Estamos aquí ya en el hotel, donde nos vamos a pasar la noche y voy a dormir. Y le dije a Donald, mañana no vamos a salir a las siete, nos vamos a las ocho. Así que gente, muchísimas gracias por estar ahí, día dos, espero hayan disfrutado un poco de todo lo que pasó el día de hoy. Muchísimas gracias, compartan el video, denle like y comenten para leer todos esos comentarios y todo eso. Así que mañana, nuestro día tres, vamos a estar grabando para ustedes. Y mañana, les voy a adelantar desde ahora, va a ser un día súper nítido. Es viernes y creo que vamos a llegar bien cerca de Moab. Ya se puede asegurar de que sábado vamos a estar ya escramiando con los jeeps, no domingo. Va a ser la primera vez que llegue un sábado a Moab. Así que muchísimas gracias, nos vemos gente. ¡Gracias! ¡Gracias!